Ratifica el marco jurídico de relaciones entre la Iglesia Católica y Timor Oriental, fruto de años de negociación. Francisco recibió el pasado jueves al primer ministro de la República Democrática de Timor Oriental, Ruy María de Araujo, quien ratificó un tratado que concede personalidad jurídica a la Iglesia en este pequeño país del sudeste asiático.